Hoy es nuestro cuarto día. Ayer zarpamos a las 8 de la tarde de Nápoles para estar hoy a las 9 de la mañana en la capital de Sicilia, Palermo. Gracias, gracias. Nos vemos tarde. Nos vemos tarde. Un buen día, no tengo mucho trabajo. Tú también. ¡Palermo! Vamos a conocer un sitio de extraordinaria belleza. La isla, en un principio, entre tantas invasiones, una fue árabe. Luego invaden un pueblo del Norte de Europa. El centro Norte de Europa. Se llaman los Normandos. De cultura totalmente cristiana. Exacto. Y hacen de Palermo la capital. Se ven una mezcla de estilos árabe y del Norte de Europa que entonces predominaba el románico. También, como esto es zona de influencia del Imperio Bizantino, la decoración en mosaico es espectacular. Esta catedral se construye en el siglo XII. 1172. La lleva a cabo Guillermo II, conocido como... El bueno. Esta es su tumba, la de él y la de su antecesor. El malo. Guillermo primero el malo. Que hay una cantidad de detalles geométricos, hechos con teselas, que es muy rollo estilo árabe. Es una nave grande. Es planta de cruz latina, pero las naves laterales son pequeñitas. Es altísima, que para la época, y siendo de siglo XII, es enorme, altísimo. La iconografía corresponde a la influencia torta y bizantina. Entonces, lo primero que me domina, visto de frente en el altar, es un pantocrato, en actitud de bendición. Que solo la mano mide 1,60. O sea, ya es impresionante. Con unos rasgos muy definidos. Todo un fondo dorado, con teselas doradas. Quiere decir que hay oro. 300 kilos mínimo. La primera altura empieza con la creación del mundo. Y acaba prácticamente con lo del Antiguo Testamento. Luego se ve claramente la historia de Noé, el diluvio, el sacrificio de Jacob, etc. El tercer nivel más bajo es ya el Nuevo Testamento. Ya aparece Jesucristo con todos los milagros, etc. Luego también hay algunas imágenes sueltas, como por ejemplo, la crucifixión de San Pedro. Que se ve también muy bonito, claramente. Aunque no hayas leído nunca la Biblia, solo con que te suene, ya sabes lo que es. Es espectacular. No he llorado porque me da vergüenza. Al cual se puede hacer desde la cantidad a la piso de arriba. Pero claro, lo chulo es ver abajo y de todo el detalle que hay de columnas. Entonces tenemos un patio cuadrado, con columnas dobles, arcos apuntados. Y en las columnas hay dos decoradas, con tecelas y con dibujos, y dos lisas, de mármol. Los capiteles son espectaculares, todos, no hay ninguno que sea malo. Todos distintos, ninguno se repite. Impresionante. Muchos son historiados de escenas bíblicas y otros son alegorías y figuras. Hay alguno de ese tal, pero muy pocos. Hay que recordar que si se produce este mundo artístico y este esplendor es porque hubo una gran convivencia entre árabes y normandos. Y además había un buen momento económico y una historia política. Entonces eso hace que te puedas recrear y hacer momentos espectaculares y que los puedas acabar. Porque si hay guerra, pues el dinero se va a la guerra y no se hace nada bonito ni nada tan bestia. Así que eso. Aquí coincide en ese momento de esplendor, ¿no? Que es con el reinado de Guineo II y algo posterior. También se ve en el claustro que una gran parte de las teseres han sido arrancadas. Claro, esto es oro, el oro vuela. Pero bueno, lo están restaurando y vemos ahí muy claramente donde hay zonas donde falta, donde llega la mano, eso está todo arrancado. Esto es un saludo, ¡a pé! Vale! Llego y otra vez! Ciudad, el fondo y otra vez tangled up al que se encuentra el eso, que están en este launcher no pon floccar la información. ¡Chao! Que mustlysápa y lista! Bueno, guapo. En el Emb getanario y listas oportunidades de saludos que también están en librarse Saturno, de hecho, los que están en nuestros cod Koropaten. Quaminense embrace el corazón del año 2000, pero hay una gran vida nacional. así que con la barriga llena ya nos despedimos de monreale adiós nos queda ya pocas horas de estar en palermo haciendo una segunda selección los hemos detenido aquí es un ejemplo muy bonito en el cual se puede ver como una iglesia de origen normando después como se transforma se puede ver las dos partes el siglo 11 12 13 y los pecha la posterior recente de esta barroca todo lo que es la parte de mosaico se tapa y se decora con pinturas al fresco de estilo barroco porque prácticamente es toda barroca el altar mayor es completamente barroco es bonito si te gusta el barroco porque es un trabajo en piedra precioso se ve parte del iconostasio de en la parte del altar que es muy propio de iglesias de rito bizantino y está intacto se oficia la liturgia es un rito bizantino en la lengua griega antigua debe ser una pasada muy chulo es recomendable si os gusta el tema litúrgico que lo aprovechéis no 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 Ay, que ni hay que aguantar la respiración de un coche. Hostia, Jen queda así, eh. Sí, es frecuente. Encontrarse una huelga de basuras en Nápoles o en Sicilia. Para acabar lo que es en Palermo, pues hemos hecho un paseíto. Tiene ese contraste de ciudad decadente, en ruinas, con toques así de muy tradicionales. Entonces, claro. El acento palermitano, por su gracia. Muchos contrastes. Miriam nos ha entendido súper bien. Es majísima, encantadora. Te has entendido de humor. Que nos es guapísima. Entonces, recomendamos esta empresa para crear los coches. Está al lado del puerto. Estamos aquí todo el año, todos los días, hasta el domingo. Pues... Calor, claro. Turístico a tope. Sí, totalmente. Bueno, Miriam, muchas gracias. A vosotros. Y nos embarcamos. Sí. Hasta luego. Adiós. Saludos al vídeo. Saludos al vídeo. Saludos al vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.